Tanto en mil pedazos el cristal de mi mirada han puesto sueños de ojos en mi almohada Han hecho que la noche sea fría y sea larga que ya no traiga luz la madrugada Malditas de esas manos que siembran tanto mal que ciegan la ilusión de un solotador Un sospecho que no sabe con quién están jugando Y no dan quién soy yo cuando me envado Y esa espatia un respiro Y van a pagar caro Haberme envenenado Y van a pagar caro 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 Que no podrás conmigo Que no podrás conmigo No van a quitar la sonrisa de mi corazón Y atar de mi voluntad a sus caprichos Que tengo todo el tiempo y nada está perdido Que aquel que me haga huir a tu amor de mi voz Que sepa que aún respiro y van a apagar el calor A ver el ritmo de mi lado sin motivos Que se toma la sangre y cumpla lo que pido Que se puede dejar para apagar el buen Que no pongan contigo Que no pongan contigo Que no pongan contigo Que se toma la sangre y cumpla lo que pido Que se toma la sangre y cumpla lo que pido Que se toma la sangre y cumpla lo que pido Que no pongan contigo Que no pongan contigo Yo creo que no pongan contigo Que no pongan contigo Un aplauso Como que entonces